Hace minutos la fórmula del Frente para la Victoria, la fórmula más votada en las elecciones de hacer domingo. Estamos hablando de Daniel Scioli y Carlos Zannini. Brindaron una conferencia de prensa en la central de la casa del Banco Provincia, aquí en Capital Federal. Está trabajando en el lugar Alejandro Puertas. Hola Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo estás Roberto? ¿Cómo están todos en casa? Estamos en un cuarto piso de esta sede central del Banco Provincia. Se levanta el auditorio, que tiene un panorama a esta hora muy diferente al que tenía hasta hace 5 o 10 minutos, que estaba lleno de periodistas, no solamente de la República Argentina, los que habitualmente están cubriendo las notas políticas en la jornada. Hoy también con muchos periodistas extranjeros, corresponsales que se encuentran en el país y algunos que han llegado especialmente para cubrir las primarias de la jornada de ayer. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, ya candidato a presidente junto a Carlos Zannini, candidato a vicepresidente por el Frente para la Victoria, arrancaba en esta conferencia de prensa con ese dato que dabas vos hace instantes. Esos 14 puntos de diferencia, más de 14 puntos de diferencia que separan por fórmula, que separan por candidatos justamente a Scioli, Zannini con la fórmula que integran tanto Macri como Gabriela Michetti. Más de 14 puntos de diferencia. Con ese dato arrancaba la conferencia de prensa que compartimos. Todo esto, como lo dije anoche, lo tomamos con este triunfo con mucha humildad, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, con mucha gratitud a los más de 8 millones de argentinos que nos dieron su respaldo. 38,50 nuestra fórmula. Ayer había dicho, digan lo que digan, hay más de 12 puntos. Bueno, esta mañana con datos ya prácticamente finalizados del escrutinio, más de 14 puntos, más de 3.100.000 votos con nuestro... con el adversario político que llegó en el segundo lugar, el caso de Macri y también, bueno, el caso de quien ganó la interna de una más de 5 millones de votos. Ahora esto que nos da, triunfalismo, no, todos saben, me conocen hace muchos años, saben que cuando uno viene al mundo del deporte y la experiencia que yo tengo, las cosas las tomo con tranquilidad, con serenidad, con reflexión, con mucha responsabilidad, interpretando a los que nos votaron y a los que no nos votaron. Pero convencidos de que estas 20 de las 24 provincias que nos han dado su respaldo, su confianza, para poder seguir llevando adelante a la Argentina al próximo capítulo, como me gusta a mí llamarlo, de este proyecto, es el gran desarrollo argentino. ¿Cuál va a ser la estructura de trabajo de acá a las generales de octubre? Y si se ha comunicado con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí, conversé anoche con ella y nuestro sistema de trabajo, mire, si hay una fórmula previsible, coherente, confiable, que saben que nuestras convicciones, nuestra manera de trabajar, es la que está aquí presente. Entonces nosotros no vamos a estar confundiendo electorado, o diciendo ni una cosa u otra, vamos a coherentemente sostener lo que haya que sostener, buscar que evolucionen las cosas que tengan que evolucionar, ir corrigiendo lo que haya que corregir, y siempre las cosas se pueden mejorar. El país está en inmejorables condiciones para ahora abordar cada uno de estos temas que nosotros hicimos referencia. Así que va a seguir siendo de la misma manera a lo largo y a lo ancho de la Argentina, con cada sector productivo, con cada organización gremial, con cada organización de la sociedad civil, y así cada una de las áreas donde hemos conversado, para ver de qué manera juntos los empresarios, con los trabajadores, con el Estado, si fuimos capaces de lograr el mayor crecimiento de Argentina en los últimos 200 años, cómo juntos ahora encaramos cada día con más competitividad, con más competitividad, esta gran etapa del desarrollo argentino.